La noticia ha generado bastante expectativa, especialmente en los concejales y urraeños que promueven la defensa del territorio. Para que el Consejo de Estado tome una decisión de analizar un acuerdo de estos, se ve que notó las falencias que tuvo el Tribunal Administrativo y que estaba violentando los derechos de la población urraeña, derechos fundamentales como el derecho a la protesta, derecho a la libre expresión, derecho a la protección del territorio. Enhorabuena, la Corte decide admitir la tutela. Hay que aclarar que no ha sido fallada, pero ya está en proceso de estudio. Es importante que al proceso ya vinculan el Departamento de Antioquia por ser el que demandó el acuerdo. Si estamos contentos es porque vamos a seguir la lucha, porque ya la empezamos y porque la idea de nosotros es proteger la vida. Por ahora se admite el recurso de la tutela para garantizar que sean tenidos en cuenta los derechos de los municipios y de las organizaciones sociales. Falta ahora una respuesta que todos esperarían se diera positiva, aunque sea aún competencia del gobierno central, disponer de las exploraciones y explotaciones mineras. Nosotros estamos en orden y ya si nos toca seguir otro conducto lo vamos a hacer sin dudarlo. Está creando una conciencia de que realmente los municipios tienen todo el derecho de defender sus territorios. También quiero echar la oportunidad para agradecer al abogado Negrete y a varios jóvenes del municipio como Dani Quiceno, que son los que han estado al pie de todo este problema. El municipio de Titiribí, que había incluso realizado antes que Urrao un acuerdo similar, también realizará una tutela en contra del Tribunal Administrativo.